importante. Un omega 3 que muchos de ustedes ya conocen, el omega 3, pero es un omega 3 que viene combinado con cúrcuma y con coenzima Q10, también llamada ubiquinona. Esta combinación hace una sinergia tan poderosa para fortalecer la circulación, desinflamación, es un antiinflamatorio poderosísimo, disminuye y regula niveles de colesterol, triglicéridos. La cúrcuma tiene una función importante para eliminar metales pesados o químicos en el cerebro, es un poderoso antioxidante anticancerígeno, la cúrcuma. La coenzima Q10, la ubiquinona, tiene una función normotensora, regula la presión arterial, mejora la circulación y tiene una función energética en nuestro cuerpo, energizante natural. Algo muy importante del omega 3 es que realmente ha sido probado este producto en problemas de la piel, tumores, enquistes, testimonios a nivel emocional, depresión, problemas inflamatorios, problemas articulares, protege nuestro corazón de un infarto, una embolia y la combinación con K-Nutrik, Inmunocal y Omega 3 es una combinación de alto nivel. ¿Cómo se toma Omega 3? Dos cápsulas por la mañana, dos cápsulas por la tarde, los primeros cinco días y si hay un problema de salud grave, aumentar a seis cápsulas al día, se toman inmediatamente antes de los alimentos, al empezar a comer. El Omega 3 es importante que también sepa que se puede tomar por esta dosis de seis al día, por lo menos unos dos meses o un mes o hasta tres meses, pero después se puede bajar la dosis a cuatro cápsulas al día.